chicos voy a ir por mariela porque es que te quedas aquí agarrado y al lodo que hay hay lodo en el suelo y aquí abajo es donde puede salir cocodrilo me la estoy jugando en sé que me la estoy jugando mucho porque ya no es la primera vez que lo he visto también no me fío también no me fío de no me fío mucho de esto porque me estoy acercando hacia la cueva y puede sorprender mariela que ha sido eso que ha sido eso que ha venido desde el fondo impresionante vamos a la casa del cocodrilo hoy vamos a entrar hoy chicos nos vamos nos dirigimos hacia la casa ya directamente a la piscina tóxica donde está la casa del cocodrilo arriba en mariela bueno chicos pues nada ya hemos llegado aquí acabamos de aparcar de mariela y ahora tenemos que ir a ver qué es lo que hay en la piscina mariela ahí en el interior de la piscina y algo en mariela que las botas de agua sí sí las llevo atrás en el mar pero la vamos a coger preparados mariela y nos vamos a vamos a ir a buscar la esperante fijaros fíjate mariela fíjate lo que hay allí en por aquella zona de allí donde hay un coche allí y en aquella parte por ahí vamos a tener que ir mariela por toda esa parte pero rápido rápido antes de que no encuentre el otro cocodrilo sí mariela porque es que hay una cabeza que anda por el agua y hay otra cabeza que va corriendo es muy raro una cabeza es un hombre cocodrilo creo pero bueno también hay hombres cocodrilo porque yo los he visto bueno 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 pero antes que nada mariela oye oye recuerda suscríbete aquí aquí corre corre chicos dale dale ahora mismo de mariela y cuántos live mariela para el vídeo de hoy 40 mil la y pues venga 40 mil la y chicos que nos vamos a bajar y vamos a ir a ver qué se oculta en esa piscina tóxica mariela es verdad mariela es que en la cueva estas son las señales que yo os digo ves 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 es que estás estoy súper súper cerca de la cueva estoy súper cerca de la cueva y en el fondo se ve algo mira 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 en el fondo bueno vamos antes de que venga el cocodrilo vamos a bajar lo rápido mariela vamos la voy a coger yo papá si mariela cómela mira a ver ya estamos preparados aquí chicos vale ya hemos traído estas botas de agua porque nos vamos a meter dentro vamos 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 mariela vamos te lo llevas vamos 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 me vamos aquí ahí están voy a atacar el maril voy a atacar el maril ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Toma, toma! ¡Que me puse un montón! ¡Vale, vale, vale! ¡Dámelo, damelo! ¡Corre, corre! ¡Vente por aquí! ¡Cuidado que eso pinche! ¡Marila, salta! ¡Marila, marita, marita! ¡Mirate! ¡Por aquí, marina! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos a bajar por aquí! ¡Ven, marita! ¡Vamos a intentar escondernos! ¡Vente, vente, chica! ¡Vente! Bueno, Marila, creo que lo hemos despistado ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos! A ver, ya lo hemos despistado ¡Vamos a escondernos por aquí! ¡Vente! Porque creo que no ha visto aparte, ¿eh? ¡No, no, no! ¡No ha visto aquí abajo! ¡Venga, vamos a pasar de largo! ¡Vamos, Marila, vamos! ¡Que me pinche! ¿Está pinchado? Bueno, venga, eso nos la damos a seguir ¡Marila, mira lo que hay aquí, eh, Marila! Oye, aquí hay como pequeños agujeros, Marila ¡Ahí hay otro! ¡Uf! Tenemos que pasar... Ven, Marila, vente por aquí, mira, 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 mira ¡Mira, Marila, lo cae aquí, eh! ¡Ah, que me caigo! ¡Ay, ay, me caigo! Mira, Marila, fíjate, eh Es como si... Ahí es donde se corta el agua de la piscina, Marila, eh Ahí es donde se le da para cortar el agua de la piscina, eh ¡Vamos, Marila! ¡Venga, agárrate ahí! ¡Vamos, chica! ¡Vente! ¡Vamos, Marila! Sí Vamos por aquí ¡Uf! Es verdad, Marila, en este árbol hay que tener cuidado, eh Bueno, vamos a dejarlo ahí al lado Vamos a pasarnoslo para acá, Mariela Seguimos por aquí, la verdad que vamos a intentar Ver dónde está la piscina Pero, Mariela, vente, por favor, no te despistes de mí, cariño No te despistes de mí, por favor Tenemos que, a ver, igual Yo creo que aquí es una zona, Mariela A ver por dónde está, escucha, escucha Eso es agua Se escucha el agua, ¿eh, Mariela? A ver, a ver Pero aquí hay que tener cuidado porque Con cuidado, Mariela ¡Oh, Mariela! ¡Wow! Bueno, 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 bueno ¿Qué hemos encontrado en la piscina tóxica, chicos? ¿Qué hemos encontrado? Que está aquí, ¿eh? ¿Podemos bajar? Sí, vamos a bajar, Mariela, pero vamos a ponernos ante la bota Vamos a intentar de bajar ahí abajo, ¿eh? Pero, pero, vamos a ponernos aquí las botas Que si no se despista De mientras que se despiste Sí, sí, venga, vamos a sentarnos aquí, Mariela Vamos a ponernos aquí las botas Aquí, aquí, que estamos ocultos aquí, que no nos ven, ¿eh? Aquí estamos escondidos, chicos ¿Vale? No nos ven Pero en cualquier momento puede pasar por cualquier lado, ¿eh? Hay que tener cuidado, ¿eh? Desde aquí, fijaros en la altura que tiene esto, ¿eh? Y ahí creo que está el cocodrilo Por ahí, por ahí tiene que estar seguramente, ¿eh? Por allí puede estar donde se mete, ¿eh? Creo que es allí en la cueva, ¿eh? El cocodrilo, ¿eh? Chicos, chicos, recordad Reventar esto al aire Porque vamos a bajar ahí Y nos vamos a meter en la piscina, ¿eh? Nos vamos a meter en la piscina tóxica ¿Vale? Para ver si podemos cazar la cabeza del cocodrilo, ¿eh? Vamos, vamos, Mariela Vamos Ya están aquí preparadas las botas Sí Venga, pues ya tenemos ahí preparadas las botas Vamos, Mariela Cámbiate tú primero y ahora me la cambio yo, ¿no? Vale Venga, vamos Venga, los cambiamos los dos Bueno Madre mía, madre mía, Mariela Yo, Mariela ¿Y tú vas a ser capaz de meterte ahí en el agua? Sí ¡Wow! Pues no te muevas de este vídeo, ¿eh? Porque nos vamos a meter en el agua Ahora mismo los dos Con las botas de agua A cazar el cocodrilo, chicos No te muevas de aquí, ¿eh? Quédate hasta el final ¿Ya te la has puesto, Mariela? ¿Metemos los zapatos en la bolsa? Sí No estás en la bolsa Ahí Mete estos ¿Vale? Y metemos estos, Mariela Mete esos Uno Y otro Vale ¡Qué gustito si estás con las botas! ¿Sí? ¿Cómo van tus botas? ¡Mirad la suela! Oye, son unas botas preparadas especiales para cazar cocodrilos, ¿eh, Mariela? Sí Son especiales para cazar cocodrilos, chicos Por eso las hemos comprado Efectivamente Bueno, venga, vamos Vamos, Mariela Vamos para abajo, ¿eh? Vamos para abajo ¡Acompañarnos! 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 No, aquí Cuidado que te puedes caer Cuidado, cuidado Cuidado Venga, vamos, Mariela Vamos Vamos que no vamos a llegar nunca A la piscina, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué! ¡Está ahí! ¡Y un choco! ¡Cuidado! Cuidado, Mariela ¡Cuidado! ¡Ah! 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 ¡Que le aguantes a la chica! ¡Mariela! ¡Mariela! ¿Qué te ha pasado? ¡Que le mira! ¡Mira! ¡Oye, vaya susto que me has dado, ¿eh? ¡Jajaja! Oye, vaya susto que me has dado, ¿eh, chicas? Vaya la broma que me gasta Mariela, chicos ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué fría está! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira! ¡Mira, tócala! ¡Venga, venga, venga! ¡Guau! Impresionante, Mariela Cómo cae el agua, ¿eh? Está súper fresquita, ¿eh? ¡Otoma! 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 Mira, fíjate aquí, Mariela ¡Mira el perro que hay aquí! ¿Qué perro, Mariela? Ah, que hay un perro ahí, vale Me ha asustado Fíjate ahí, Mariela Que hay una cueva ahí dentro, ¿eh? Mariela, por donde pasa el agua, ¿eh? Es impresionante, ¿eh? Lo que hay ahí, ¿eh? Y allí hay dos cuevas más, Mariela, ¿eh? Por donde se pueden ocultar, ¿eh? Impresionante Chicos, puede estar por cualquier... Por cualquiera de estas cuevas, Mariela, puede estar, ¿eh? Mira, allí hay otra Allí abajo hay otra Hay, hay en total cuatro cuevas, Mariela Hay una, dos, tres y cuatro, ¿eh? Chicos, la verdad, ¿eh? Venimos preparados ya con las botas de agua, ¿vale? Vamos para adentro, Mariela Pero yo me meto por aquí Venga, vale, pues te espero por aquí, venga Yo me meto por aquí Bueno, espérate Bueno, me voy a meter por aquí, chicos Se está llenando, se está llenando la piscina Poco a poco Tengo que entrar rápido, chicos Porque se puede llenar, ¿eh? Es que hay, es tenebroso todo lo que hay aquí Es impresionante Aquí hay otra cueva, ¿vale? Me la estoy jugando, ¿eh? Sé que me la estoy jugando mucho, ¿eh? Porque ya no es la primera vez que lo he visto Voy a ver serpientes Mira, yo creo que estas Creo que estas señales de aquí Son señales de serpientes, ¿eh? ¿Me ves ahí? O de las pezuñas del cocodrilo Mira, 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 mira Creo que está cerca, ¿eh? Creo que está cerca de aquí, ¿eh? Puede estar muy cerca de mí En cualquier momento me puede sorprender, ¿eh? Pero tengo que estar atento, ¿eh? Tengo que estar atento La verdad, chicos, vamos, vamos, vamos Vamos a verlo por aquí Mira, aquí abajo también hay otra, ¿eh? Fíjate, ¿eh? ¿Cómo es esta? Esta parece que está tapada O taponada Pero no, llega hasta el fondo, ¿eh? Llega, llega hacia adelante Hasta el fondo, ¿eh? Uff También no me fío También no me fío de... No me fío mucho de... De esto Porque me estoy acercando hacia la cueva Y puede sorprenderme, ¿eh? No me fío mucho, ¿eh? Voy a ver esta ¿Esto qué son, Mariela? Mira, 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 mira Esto son... Oye, 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 oye Son como caracoles, ¿eh? Mira, 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 mira Esto no será tóxico, ¿no? Uf Mirad, chicos ¡Ah, ah! Que me ha mordido algo, creo, ¿eh? Pegan pequeños mordiscos, ¿eh? Pero son como... Como moluscos o algo Que hay aquí, ¿eh? Creo, ¿eh? Voy a coger otro Voy a coger otro Para enseñárselo a Mariela Mirad Mirad Ahora mismo lo tengo aquí en la mano ¿Vale? No sé si lo podréis apreciar Pero... Mira, 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 mira Creo que está ahí el bicho, ¿eh? Y creo que de esto Es lo que come el cocodrilo Creo que se alimenta de esto, ¿eh? Creo que se alimenta de esto Por aquí, por aquí Mira, mira, mira Estas son las señales que yo os digo ¿Ves? 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 Uf Es que está cerca Estoy súper, súper cerca de la cueva, ¿eh? Estoy súper cerca de la cueva En la cueva no se ve aprecian nada, ¿eh? Uf ¡Oh, oh, oh! Ahí en el fondo se ve algo Mira, 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 mira Mira ahí en el fondo Ahí en el fondo hay como una... Como una cobertura Como si fuera la cueva hacia adentro, ¿eh? ¡Guau! Impresionante Creo que ya le hemos dado Hemos dado con la casa del cocodrilo, ¿eh? Creo que esa es la casa de él, ¿eh? Voy a entrar, voy a entrar, me parece ¿Eh? ¡Papá! 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 Fijaros lo que hay aquí, chicos ¡Mira, mira, 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 Marila! ¡Mira, mira, mira! ¡Todo pescado acá ahí, Marila! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira!